Lavado de manos clínico Diariamente, muchas personas sufren daños a la salud a causa de infecciones contraídas mientras reciben atención sanitaria. Las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes durante la atención sanitaria. Ante ello, es imprescindible el adecuado lavado de manos clínico. Lo primero que debemos hacer es tener las manos libres de joyas u otros elementos. ¿Cómo lavarse las manos? Paso 1. Mojese las manos con agua. Paso 2. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Paso 3. Frótese las palmas de las manos entre sí. Paso 4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Paso 5. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Paso 6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Paso 7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la mano de la palma derecha y viceversa. Paso 8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Paso 9. Enjuáguese las manos con agua. Paso 10. Séquese con un papel toalla desechable. Paso 11. Utilice el papel toalla desechable para cerrar el caño. Paso 12. Sus manos son seguras. Recuerde, el lavado de manos solo tomará entre 40 y 60 segundos. Paso 11. Recuerde que, todo profesional de salud o cualquier persona que participe directa o indirectamente en la atención a un paciente, debe mantener la higiene de sus manos y saber cómo hacerlo correctamente en el momento adecuado. Paso 11. Manos limpias, paciente seguro.